Nuera de Maribel Guardia la abandona en el peor momento y se va de la casa. Apenas informó sobre el triste fallecimiento de Julián Figueroa y su viuda Imelda Garza Tuñón ya se encuentran preparando sus maletas para irse a vivir a su natal Veracruz, para así vivir su duelo cerca de sus padres, evidentemente sin importarle el dolor de Maribel Guardia. A través de sus redes sociales, tanto Maribel Guardia como Imelda Garza han mostrado que son muy cercanas. Sin embargo, todo parece apuntar a que su relación únicamente era pura apariencia, porque recientemente se dio a conocer que en los próximos días la cantante se mudará de casa, dejando a la costarricense sin el amor de su nieto. Por medio de sus redes sociales, Imelda Garza compartió con sus seguidores un mensaje de despedida dedicado a Julián Figueroa. No obstante, dicha publicación fue muy criticada por los fans del hijo de Joan Sebastián, quienes mencionaron que la viuda solo quería promocionar su inexistente carrera como cantante. Momentos más tarde, Imelda utilizó sus historias de Instagram para aclarar que ella no tenía por qué complacer a los internautas. Además, pidió que se respetara su dolor, pero eso sí, también agradeció las pocas muestras de apoyo que ha tenido en estos momentos tan difíciles. Al parecer, los escándalos no paran para Imelda Garza, quien según personas cercanas a la joven, ella está considerando la posibilidad de mudarse a la casa de sus papás, la cual se encuentra en el estado de Veracruz y entre sus planes también se encuentra llevarse a su hijo. Para nadie es un secreto que desde que Imelda y Julián se casaron, decidieron vivir en la casa de Maribel Guardia, quien en más de una ocasión mencionó que se encontraba muy contenta de compartir su hogar con su hijo, ya que de esta manera podía ver crecer a su adorado nieto. Después del terrible fallecimiento de Julián Figueroa, Imelda quiere tomar distancia y hacer su vida alejada de su suegra, quien por lo visto solo quería de dientes para afuera, o para presumirla en redes sociales, porque justo en el momento en el que Maribel Guardia la necesita más, ella quiere cambiar de aires. En algunos medios de comunicación también se mencionó que la relación entre suegra y nuera únicamente era buena cuando Julián se encontraba presente, pues en cuanto él dejaba a solas a Imelda y a Maribel, las cosas eran totalmente diferentes, principalmente porque la actriz de Corona de Lágrimas quería seguir tratando a su hijo como un niño. Por si fuera poco, también se dijo que Maribel constantemente hacía comentarios sobre que la casa era suya, motivo por el cual siempre se tenían que seguir sus órdenes, situación que molestaba mucho a Imelda, quien no podía tomar decisiones sobre la educación de su propio hijo. Hasta el momento, Garza Tuñón aún no confirma si continuará viviendo en la Ciudad de México o se mudará a Veracruz con sus padres, pero ayer por la noche, tanto Imelda como Maribel decidieron hablar con los medios de comunicación y dar más detalles sobre el último adiós que le dieron a Julián Figueroa. Quizás después de la tragedia, las dos decidan arreglar sus diferencias y comenzar a convivir por el bien del pequeño José Julián. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo burlote.